Hola que tal, les presento lo que es el banco de prueba para durómetro viene a ir con el durómetro este es el banco de prueba el plato se puede ajustar con con esto, con estos ajustadores para subir y bajar el equipo se pone así y se aprieta aquí también como funciona esto se sube se pone la muestra aquí y luego lo baja se sube 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 se sube